hoy en terránea os explicamos con todo detalle todo lo que debes saber sobre el american bully una raza muy joven que ha crecido mucho en nuestro país durante los últimos años para ello contamos con sergio dufort juez internacional miembro de la junta de abkc y con cerca de una década de experiencia en esta raza yo comencé con el tema del perro como un aficionado más en el pc con pitbull posteriormente me pasa en américa de staff force hay y hace unos nueve años conocí el american bully el american bully cuando lo vi fue él realmente la raza que me llenaba por su morfología por su carácter que aún no lo conocía realmente es un poco de necesidad porque en españa necesitábamos jueces en ese momento y actualmente formó parte lo que es la junta de bkc que es el club que regula el american bully a mediados de los 90 vale era un poco un poco similar a lo que me ocurrió a mí había personas que tenían pitbulls que tenían en eeuu lo que se llamaban como watchdogs que eran perros más grandes gente del american staff force hay que buscaban un perro más bull y eso hizo que con los años y la selección de crianza sea a unos primeros patrones del american bully realmente es una raza relativamente joven tiene unos 20 años desde que se empezó y como raza cerrada tal vez llevemos unos cuatro o cinco años no 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 podemos decir que somos una raza aún un cien por cien establecida el american bully como como morfológicamente está muy abierto vale lo primero que hay que destacar que tenemos cinco variedades y ahora se han quedado en cuatro que son el estándar el clásico el poke y el xl antes teníamos el stream pero lo hemos dado principalmente lo que se buscaba era un perro de compañía un perro apto para la familia un perro que cumplimentara los deseos que muchas familias tienen de tener un perro de unas cualidades físicas muy concretas pero que sea un perro apto para la convivencia todas tienen un patrón común que es una musculatura exagerada la cabeza en forma de cubo perros muy compactos realmente el bullying se busca que sea igual de alto que de largo se pretende que sea un dado vale son perros de un toras muy profundo se pretende que el perro sea igual de ancho en sus hombros que en la parte trasera simplemente lo que varía en la altura el poke de la más pequeña con una altura hasta 43 centímetros de los machos luego el estándar que es hasta los 40 y hasta los 51 y los xl que son perros de más de 50 dependiendo del linaje del american bully te vas a encontrar con diferentes patologías las más recurrentes son problemas cardíacos ligeros problemas cardíacos y sobre todo mucho tema de dermatitis de modex muchos temas de piel he visto con demasiada recurrencia a problemas en ligamentos y esto ya es una opinión personal entiendo que como pasa en determinados futbolistas y tal que es que la musculatura no va en proporción a la fuerza de los ligamentos además es un perro que no tampoco requiere demasiados cuidados especiales yo soy partidario de alentar al perro con pienso con un alta gama un super premium vale que ya viene perfectamente balancear y si es importante que a los cachorros para evitar problemas de salud en el crecimiento se les de pienso muy bajito en proteínas que son perros que tienden a engordar muy rápido tienden a muscularse muy rápido y eso puede hacer que los tendones sufran mucho y la musculatura del bullying viene ya no son perros que tampoco tengan una capacidad de trabajo muy grande por tanto tienes que ser muy medido en la exigencia que le impones al perro y simplemente con un paseo normal que puede tener otro pero cualquier otra raza el perro debe tener suficiente estímulo lo que se busca en el concurso es que el perro sea lo más lo más cercano al estándar pero es igual de largo que de alto se buscan todas las angulaciones que estén en su lugar la cabeza que sea representativa luego muy importante de acuerdo es valorar al perro en movimiento porque porque cuando el perro está parado realmente el handler puede colocar al perro cuando se como de la manera que él quiera que sea más propicia para para el animal la viabilidad de dicha estructura hasta que el perro no está funcionando no la puedes valorar lo que se busca es eso el movimiento típico la estructura siempre que sea correcta que no levante el culo que plante con seguridad los deditos juntos en forma redonda la pistada en forma de gato que es un perro que nos transmita poder que pise con fuerza lo difícil en un perro no es que sea espectacular un perro puede ser espectacular y no ser correcto este es truble truble bulls golden ticket aunque en casa lo llaman caín es un american bully porque de dos años es campeón de abkc actualmente es el perro de show está en el top ten a nivel mundial vale ha ganado cuatro besin show en lo que va de año no hay una raza en sí que temperamentalmente pueda ser más peligrosa que otra hay individuos que mal manejados o con determinados caracteres si pueden resultar perros más más por así decirlo más peligrosos en malas manos hay perros que si requieren un control en cuanto a la tenencia porque sí creo que hay perros que en malas manos tienen herramientas que les pueden hacer más susceptibles de causar peligro al ser humano pero sería entiendo que habría que hilar muy fino y más que poner el ojo en el perro sería poner el ojo en el propietario para dirimir quién es apto y quién no una raza que engancha es una raza que más el aspecto físico su carácter su carácter engancha que era un perro de familia disfrutar con los niños pasear por la ciudad y manteniendo la esencia de lo que es un perro tipo bull sin duda van a encontrar en el bullying su perro i